Chicho, gracias por estos momentos, un gusto platicar contigo. Y antes que nada, si nos platicas qué te ha permitido poderte adaptar tan rápido al equipo. ¡El tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero! Pienso que ha sido la forma en que me han acogido los compañeros, el cuerpo técnico y el club. Entonces, ese apoyo ha sido bastante fundamental para mi desarrollo en la cancha. Seis goles en cinco partidos consecutivos, una marca en tu carrera. ¿Qué significa esto para ti? Bien, muy positivo, muy positivo, muy contento, la verdad, por vivir este momento, porque mis compañeros sin ellos no hubiera sido posible ir a seguir trabajando para lograr más objetivos y más que todo colectivos. Él tiene los objetivos, él tiene el momento, él tiene la confianza, él está desarrollando en un líder muy, muy rápido y es infeccioso en el equipo. ¿Qué ha podido aportar Cristian Arango a esta ofensiva? Me creo un líder, un líder natural que te pueda aportar en lo personal y por eso es que la gente se entrinca mucho conmigo de pronto, porque ven en mí antes que un líder un amigo, entonces trato de ser un amigo para todos. ¿Qué conocías de LFC antes de llegar aquí? Conocí a los colombianos que están hoy acá y me hablaban muy bien de la ciudad y veía muchos videos de LFC. Logré ver aproximadamente cuatro o cinco partidos y me gustaba, me gustaba la forma en que asumían los partidos y fue lindo haber tenido este reto de venir. Háblanos de la celebración, cómo surgió o qué hay detrás. ¿De cuál? Como buenos colombianos tenemos que bailar así sea un poco. De la moto había un trato entre Murillo y yo del próximo gol celebrarlo bailando, pero entonces se quería sumar más gente. Decidimos no bailar sino hacer algo que fuera más sencillo para todos. LAFC en Austin a 1-0. ¿Qué otra celebración había? Una de... Bueno, la mía, la tradicional, la de Oliver. Es un anime que me identifica mucho por cómo ha luchado para sus sueños, vive y respira fútbol. Entonces, prácticamente es mi vida resumida en un anime. Entonces, tú veías los supercampeones desde niño. Sí, me lo he visto aproximadamente cuatro o cinco veces. Entonces, desde niño me identifiqué mucho con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!